Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es miércoles, sí, son las 10 y poquito y me voy a marchar ya, ya estoy vestida me he vuelto a poner la misma camiseta porque estaba limpia y luego me voy a poner otra camiseta ropa, 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 no puede ser y me voy a sacar algo para, bueno, para comer tengo las migas esas de arroz que ya he acabado la bolsita entre ayer y hoy y lo que yo no sé es por qué no traigo tiempo y me voy a sacar algo como de carne porque, bueno, tengo un salmón pero otra vez salmón no voy a comer voy a comer un poquito de carne hoy mirad, me he pintado con la paleta me estoy usando la paleta esta de de la de, que me pinté ayer, la del Mercadona bueno, la que tengo de hace tiempo, la Marine Aquamarine me parece que se llama, ¿no? esta de aquí y hoy me he puesto este de aquí es que tengo esto muy bajo tengo esto muy bajo pero qué verde me ha quedado me ha quedado súper verde cuando me estaba pintando digo madre, ¿ves? me ha quedado muy verde muy, 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 muy verde me parecía más clarito mirad, no me he puesto este porque digo, este va a ser muy verde y me he puesto este de aquí este de aquí me he puesto ¿por qué me he puesto yo? este de aquí, sí este me parece este de aquí y mirad qué verde súper, súper verde súper, súper verde me ha quedado y mirad que me he difuminado pero me ha quedado muy verde bueno, todos hay que ir gastándolos, ¿no? ya está yo me pongo un poquito ya sabes que yo no me suelo poner mucho sombra me ha andado difuminando pero me ha quedado súper verde ah, esta es la Aquamarine ¿no es Aquamarine? sí ayer me la puse y hoy también bueno, preciosuras voy a sacar un poquito de carne para el mediodía porque ahora que un ratito me voy me voy a ir al mercadillo sí, me he dado una vueltecita por el mercadillo a ver que hace mucho que no voy a ir al mercadillo me ha alisado el pelo porque yo tengo una cola más rara unos pelos yo no sé este pelo que me está pasando bien no sé que me está pasando bien el pelo bueno y ya que estoy aquí voy a aquí porque tengo hay unos hay unos tapitas y esto y bueno antes de irme las voy a a recoger vale y ya está y nada me voy a poner las barras me voy a pasarme también por el Lidl hoy porque me tengo que comprar cositas de verdura porque no tengo no tengo, no tengo, no tengo y no puede ser entonces me voy a pasarme por el Lidl ahora cuando espera porque me voy a ir pasar daño un ratito me voy a dar una vueltecita y bueno voy a ir primero al mercadillo me voy a dar la vuelta por el otro lado bueno ya las historias mías y luego me voy a ir al Lidl y en el Lidl pues voy a comprar una poquita de verdura porque no tengo mucha no tengo mucha verdura y no tengo mucha verdura no, no tengo nada de verdura pensaba yo que tenía coliflor brócoli no tengo de nada entonces pues la ocasión para ir a comprar y ya me paso por el Lidl y nada preciosuras que os voy a dejar me voy a ir bueno me voy a poner las las bambas y me voy a ir porque si no yo me entretengo mucho que si para arriba que si para abajo y al final estas bambas me han puesto pero negra, negra yo no lo entiendo super negras bueno que se le va a hacer que se le va a hacer que voy a pasar un trapito ahí tengo está estornudando y tengo mocos por la mañana me entro un estornudo horroroso bueno pues nada eso que me voy a acabar de arreglar nada me voy a poner la chaquetita y y me marcho estoy subiendo el vídeo porque anoche lo quise subir y no sé qué pasó que no me dejó el blog y digo bueno pues lo voy a subir ahora porque me gusta tenerlo con tiempo subido porque yo luego lo miro le hago las rectificaciones que le tengo que hacer y y que no haya fallos luego para última hora de la tarde que os digo yo precesuras siempre un desastre precesuras con los reales bueno os dejo y luego seguimos precesuras ya llegué son la una y diez o así más o menos y ya llegué yo os voy a enseñar lo que he comprado he ido al mercado una porque resulta que iba a comprar yo ya os he dicho que iba a comprar cositas de de verdura para mí que no tenía he ido al Lidl pero mirad los brócolis estaban feísimos la col no me gustaba como estaba y digo bueno pues sabes que voy a hacer que me voy a acercar al mercado y me he acercado al mercado bueno en el mercado no he comprado a ver bueno perdonad he comprado el Lidl en el Lidl me han regalado esto por las anteriores compras que tenía que regalaban tres cosas bueno yo he cogido esta vale estos fritos me la han regalado luego esto estaba de oferta que ahora miraremos aquí que mi hija lo come mucho a mi también me encanta pero ya sabes que no puedo comer esto vale estos fideitos y estos me han salido aquí a ver un momento aquí salían los dos a ochenta y no no salía cada uno a ochenta y nueve perdonadme y me han he comprado dos eran unos setenta y ocho y me han rebajado cuarenta y ocho céntimos vale con la tarjeta Lidl Plus de esto luego las tiras de maíz valían setenta y cinco y me los han descontado porque era regalo vale vale luego he comprado el pan este de molde que estaba al treinta por ciento de descuento más barato porque cabuca ya mismo y esto me ha salido bueno al final me lo han tenido que hacer de otra manera porque me han sacado cincuenta y siete céntimos vale porque no se ve que tener cuidado con estos tickets estas etiquetas porque me ha dicho la chica que si no se dan cuenta ellos yo porque me he dado cuenta en el ticket si no se dan cuenta a veces no te hacen el descuento no pasa o no se que rollo dice que la dependiente tiene que estar al tanto con esas etiquetas entonces yo me he dado cuenta que no me habían hecho el descuento y entonces le he dicho es que no me habéis hecho el descuento de esto y dice ah pues tienes que ir al otro lado y al otro lado me lo ha hecho la chica y de un ochenta y nueve que valía me han sacado cincuenta y siete céntimos un treinta por ciento vale y esto es lo que he comprado en el Lidl luego en el Mercadona tengo unas cuantas cosas pero bueno unas cosas las ha de paul otras paul he comprado las zanahorias he comprado zanahorias porque le quiero hacer a mi marido ensaladilla rusa y he comprado zanahorias por el momento que voy a mirar el piquet eh este es el piquet aquí debe estar vale aquí vale he comprado ¿qué os he dicho? las zanahorias las zanahorias me han salido eh un euro nueve he comprado esto porque a mi también a veces cuando me hago la verdura me gusta echarme que son guisantes lo voy a ir congelando porque si no eso se va a descongelar pero los guisantes han salido un euro sesenta luego he cogido estas migas de coliflor que me han gustado muchísimo vale y esto me ha salido las migas a ver un momento un euro setenta un euro setenta un euro setenta yo lo he cogido ahorita que me antojo de habas para hacerme una tortilla de habas y las me han salido hombre han salido han salido caras madre mía dos con ochenta y es un paquetito de trescientos gramos es que no encuentro habas precios no encuentro habas no encuentro habas eh bueno ya he comprado esto dos con ochenta me han salido caras las habas no pasa nada yo he comprado una coliflor una col una coliflor yo creo que equivocaciones tengo yo con esto bueno aquí me lo pondrán lo que es una coliflor me ha salido dos con siete vale vale y luego en una en una ¿cómo se llama? en una frutería que he visto he comprado espárragos porque hay una tortillita de espárragos para mi marido y para mí también porque yo eso no puedo comer ¿vale? espárragos dos ramilletes dos salía a un euro el ramillete si cogías uno si no era un euro treinta y nueve vale pues eso es lo que he comprado eso es lo que he comprado preciosuras y luego tengo unas cositas que he comprado pero eso ya lo enseñaré en el otro canal que voy a hacer el vídeo ahora y antes de comer pues son ya las 1 y 20 y antes de comer voy a hacer el vídeo en la otra en la mi habitación y luego nos vemos preciosuras bueno vengo cargada he estado haciendo un poco de limpieza ahí en la ropa madre mía madre mía la de ropa espera que voy a poner esto aquí y así ya lo tengo colocado espera vale he puesto el tinte y ropa que llevo para lavar he hecho un poco de limpieza he colocado las cosas porque es que voy amontonando ropa 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 pero cuando me doy cuenta tengo ahí un roperillo que no se hace suenaidad la cantidad de ropa que tengo y entonces es un rollo es un rollo porque digo madre mía madre mía madre mía bueno voy a colocar esto voy a hacer la comida voy a colocar esto y voy a colocar esto aquí vale madre mía esto es mío más la carne que tengo ahí hay preciosuras que no me veis que no me veis que estoy aquí que estoy quitando esto para ponerlo aquí en la nevera eso es esta bolsita la voy a guardar porque a veces cuando ha corto pollo o pescado como el otro día pues entonces no lo echo en la basura porque si no mete mucho olor y la basura ahora ya os he dicho que desde que hago reciclaje me tardo mucho en hacer la basura porque claro tiramos cartón tiramos plástico y entonces aquí pues quedan los residuos y y tardo más tiempo en tirar la basura ¿vale? porque no se llena tanto como antes y entonces estas bolsitas el otro día cuando hice pescado tiré las raspas del pescado en una bolsita así pequeñita la tiré aparte y la tiramos porque si no después huele mucho y entonces eso es lo que hago que las pongo así y lo veis aquí tengo otra de la de la coles ahora coliflor pero de demonios si llame 20 años y no lo voy a saber decir y nada entonces estas bolsitas lo que hago es eso que las cojo y las guardo bueno pues nada voy a lavar las manos antes de nada y voy a poner a hacer la comida porque son ya las 2 unos 5 y me voy a hacer el la butifarrita esa y eso es lo que voy a comer la butifarra con las miguitas que me sobraron de uno el arroz de de brócoli yo que se creo que era eso ya no se bueno pues eso me voy a hacer bueno voy a irse para que conmigo espera que me busque la sartén le voy a quitar lo que es la ay me parece que tengo el el ya lo diré yo el gas y tal cerrado vale yo lo que hago ahora es que esta la butifarrita esta le quito la la piel porque no le gusta no me gusta para nada entonces la corto y ya esta la quito con cuidadito y la pongo y listo y le voy a pegar unos ajitos voy a pegar unos ajitos vale porque yo no puedo vivir sin los ajos yo no puedo vivir sin los ajos yo soy la loca de los ajos voy a pegar el otro como son chiquititos ahora los pongo mirando para allá ahora los pongo mirando para allá y ahora cuando esté más o menos hecha la butifarra esta lo que hago es que le echo los el brocoli ese y ya lo junto todo y así un segundo ahora que se Y ya está. ¡Preciosuras! Bueno, es la univente ya. Y he estado haciendo... Estoy aquí con el punto de diamante, que lo quiero ya acabar. Lo quiero terminar, pero es que no hay forma. Estoy por la parte esta de arriba. Y antes, hace un rato, he estado rellenando muchos huequitos que me quedaban todavía sin nacer. Pero mirad qué bonito está quedando. Me encanta. Y estaba aquí tranquilita. Estaba escuchando ahí un vídeo y estaba tranquilita. Ya antes me desmaquillé y todo eso. Ya cenamos. Y nada, me voy a dormir ya porque es muy tarde. Es muy tarde, es muy tarde. Pero hasta ahora es que se está tan tranquilo, tan a gusto, tan a gusto. Pero me voy a acostar. Me voy a acostar ya porque estoy cansada. Y mañana continuaré. A ver si ya acabo de rematar la parte de arriba, que es donde más me queda. Y ya luego me quedan nada más que los... Algunos que otros que tengo que acabar de rellenar. Pero la parte de arriba es lo que más me queda. Me queda todo, porque todo es del mismo color. Y que tengo aquí las piedras. Si no, al final es que está en toda la mesa espadrúa de piedras. Y nada, preciosuras, eso que... Espero que el vídeo os haya gustado, ¿vale? Y nada, mañana nos vemos. Mañana con más cositas. Mañana no saldré. Mañana me quedo aquí, en casa. Tengo cosas que hacer. Quiero aspirar, tengo que limpiar el polvo de esta habitación. Bueno, pues ya sabéis, quiero hacer cositas. No sé si hay alguna lavadora, si no llueve. Y eso. Y nada, pues eso. Que os mando muchos besitos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Mañana. Hasta mañana.